Música De años no había visto a nadie para despedirán Por un resto contigo Un momento en el que vivo, no me debes mirar ¿Qué pasará contigo? Una vez que fuimos, no me debes mirar Esta pareja Música Toda la sangre, ya tuviste, no seguiste tu enfad Tienes tiempo y debes mirar No quiero que, ni para que, ni para que, ni para que sea que Tienes tiempo y debes mirar 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 Tienes tiempo y debes mirar